¡Ay, sabrosa! Esto de los Pepe se separa y usted se preguntará, ¿están vivos? ¡Sí! ¡Están vivitos! ¡Doblete y el crack! ¡Crawl! Tú siempre dices crack, es que el crack, el crack, que no se te olvide. ¡Doblete y el crack! ¡Ay, los Pepe, sí! Estoy ya venezolando hace mucho tiempo, pero ellos ya lo dijeron. ¡Qué belleza! ¡Tíralo! Nosotros no queríamos hacer esta entrevista. Sí. Porque realmente se ha comentado mucho en las redes sociales que los Pepe se separan. Y llegó el momento donde el año pasado Doblete y yo nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, yo creo que es el momento de que cada quien lance su proyecto aparte. Es una decisión ya que no tiene... Cada inicio tiene su finalismo. Es una decisión que no tiene en reversa. Para mí, realmente, yo me siento un poco triste porque yo no quería que esto nunca pasara, ¿me entiendes? Llega un momento donde cada quien tiene que ya explorar en diferente agua. Nosotros no... Y ahora están los Pepe hablando de su... Ya su separación pública, aunque para muchos entendían que esta agrupación se había separado hace mucho tiempo. Yo pensé que tenían dos años separados. Pero no, no, no. Ellos estaban trabajando. Quizás los Pepe han sido la demostración en el género humano de altas y bajas, así como ellos, porque fueron los que las vieron en la puerta, al dembo, incluso. El Pepe, Bulín... Esto fue lo primero, sí. Mira, y hay que hablar bien del Alfa, que ahora ha tomado la decisión, al parecer, de apoyarlo para que ellos continúen. A través de Santiago Matías, que Dios dijo que se lo está llevando el diablo. Los Pepe, entonces ahí reaccionó el Alfa, diciendo que es que nos va a ayudar, pero con todo que va. Le ponen, lo de los Pepe es verdad, la separación. Sí, bro, hasta lloré anoche entrevistándolos. Sí, bro, hasta lloré anoche entrevistándolos. Sí, yo no sé de acuerdo, ya ayer ni idea, estaban leyendo. El negocio le pasó por arriba, y no ha encontrado la forma. Lo voy a ayudar, pero es con to. Que voy. Lo voy a ayudar, pero con to. Ay, Alfa, no pierdas tu tiempo. Pierdas tu dinero comprando, pero no pierdas tu tiempo. Ahora, Alfa, una pregunta. Ella tiene su pulmón. Perdón, el Alfa dijo. Perdón, no pierdas tu tiempo en causas perdidas. El Alfa, ve acá, Alfa, tú dijiste lo mismo, que ibas con to con el Super Nuevo. ¿Para cuándo? No, el Mayor. Y el Mayor. Con el Mayor. El Mayor, el Super Nuevo. El Alfa era el patrocinador de la Manta. Ah, no, del Cosa, de la Manta. Pero lo apoyó. Y después ya sacó los pies. Eso se cometió. Bien, entonces él puede dejar el relojado a los artistas. Yo me perdí, vamos a una pausa. Bueno, bueno, una ayuda, una ayuda. A la Manta. A la Manta. Yo le ayudo a la Manta. La Manta no le ayudo. Fue un mito, fue una leyenda. Ay, hombre.